y vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y yo os voy a confesar el motivo de invitar a a marta sobre todo es muy egoísta porque a mí el tema de la neurociencia me encanta lo desconozco me apasiona y me parece interesantísimo y bueno tener a marta me parece un lujo yo cuando se lo pedí y me dijo que sí bueno no me lo podría creer así que vamos a aprovechar que la tenemos aquí a ver que estoy fijando aquí el tema y se nos va incorporando marta y hablamos con ella y que ella nos vaya contando cositas neurociencia con marta romo que no se me que no se me vaya y lo voy a dejar fijado a ver dónde estás marta si te tengo por aquí que no me sales por aquí estás ya vamos a aprovechar que la tenemos a ella para para preguntarle porque no sabéis lo importante que es la neurociencia hoy día y lo que nos puede ayudar a los papás en la creencia de educación de nuestros hijos y a los que sois educadores y maestros hola marta hola qué tal diana que ilusión ya estás por aquí qué bien ya estoy por aquí estaba yo tengo con mi peque dormido que ya lleva mucho rato dormido pero que igual en cualquier momento que no porque hoy estoy sola digo madre qué años tiene el pequeñín 44 añitos chiquitín todavía una buena edad que estaba estaba yo diciendo que jo que qué maravilla de poderte tener aquí que te pregunté que si querías hacer un directo conmigo me dijiste que sí que no nos conocemos en persona pero yo creo que es lo bueno que ha traído esto de las redes sociales y esta pandemia que es que puedo o podemos ponernos en contacto con gente que está al otro lado y sobre todo lo que lo que puedes aportar que yo estaba diciendo que a mí la neurociencia no es un tema que no controlo porque yo estudié psicología pero no di nada de neurociencia en la carrera no sé si eso habrá cambiado entonces fíjate que estés aquí no ha cambiado no yo creo que yo creo que en ese sentido hemos mejorado mucho en general todo lo que es las neurociencias aplicadas ha mejorado mucho pero queda cambiado vamos a vamos avanzando no aunque fue aunque fue poco a poco bueno yo te voy a presentar si me dejo algo me lo dices a mí lo que más me llama la atención bueno tú eres licenciada en pedagogía mamá además has escrito un libro que es entrena tu cerebro estás al frente de una cosa que se llama neuroclick me parece ahora no nos cuentas un poquito que es neuroclick y sobre todo que eres socia directora de vía que no sé eso no sé lo que ahora nos 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 contarás sí no mira diap es un es una consultora de estrategia de cultura de transformación y de recursos humanos de desarrollo y liderazgo entonces todo este conocimiento yo principalmente lo trabajo con empresas claro que eso es lo que yo había visto en tu perfil que que fíjate que aplicas la neurociencia a empresarios en empresas o sea que esto tiene una aplicación práctica y real o sea es más importante lo que pensamos no porque tú hablas de neurociencia aplicada al aprendizaje vale y yo claro yo mi perfil la gente que me sigue normalmente son mamás o educadores y claro se preguntarán pero cómo aplico yo la neurociencia a mí que me aporta la neurociencia en la educación de mis hijos pues mira aporta a ver muchísimas cosas no es todavía para mucho pero principalmente hay algo interesante no yo a mí lo que me fascina de la neurociencia es que dentro de la complicación que es todo el mundo de la de la investigación todo el mundo del sistema nervioso que es complejo pues básicamente lo que viene a hacer es simplificar de alguna manera algunas cosas que que se han descubierto son cosas que algunas ya las sabíamos o sea es como una vuelta a los básicos yo lo que voy viendo es que con todas las investigaciones que van saliendo hay cosas que son novedosas pero hay muchas que son cosas que que ya sabíamos que se hacían antiguamente otras no tanto a lo mejor todo el tema que tiene que ver con con lo afectivo no era un básico antiguamente pero pero sí que en general no nos viene a simplificar la vida eso por un lado y por otro también nos ayuda a entender que cuando detrás de una investigación científica vinculada con lo que es la crianza lo que es el mundo de la del aprendizaje de la educación de alguna manera tienes la garantía de que ha sido testado en un contexto que puede ser similar al tuyo no es una opinión personal de alguien o no es algo que se haya puesto de moda como muchas corrientes que surgen no entonces el hecho de que haya una investigación detrás que además se hacen en contextos pues que pueden ser similares al tuyo con tu familia pues bueno te dan de alguna manera esa también confianza no hay esa credibilidad porque marta la neurociencia se supone que es como una rama una vertiente de la medicina o está relacionado bueno el estudio del sistema nervioso obviamente tiene que ver con el conocimiento del cuerpo humano y dentro del mundo de la medicina pues están los neurólogos que son los grandes expertos yo de hecho pues siempre trato de ir a las fuentes no de hecho pues tengo muchos amigos que trabajan como neurólogos ya no hay que gente que investiga en el mundo de la ciencia neurocientíficos y de hecho pues pues tengo varias alianzas con neurólogos y con gente que investiga porque al final esto es muy importante que ir a la a las fuentes cuando hablamos de neurociencia yo por ejemplo yo divulgo contenido he hecho hace años estaba haciendo investigación de hecho en euro clic hacíamos investigación también pero pero siempre trato de ir a las fuentes porque al final estamos hablando de ciencia no y también hay mucha neuro tontería hay mucho neuromito mucha o sea ya parece que si le pones la palabra neuro a cualquier cosa y muchas veces yo me he leído algún libro que era neuro no sé qué y digo pero dónde está la ciencia si están hablando lo mismo de siempre y no hay casi investigación no hay entonces bueno eso sí que es importante ir a las fuentes y realmente escarbar detrás de todo esto me está recordando a cuando leo en los detergentes con oxígeno activo con no sé qué que le ponen esas palabras tan científicas y yo me lo creo y digo no sé qué tendrá que ver esto aquí pero parece que no pero me engancha pero fíjate que cuando tú hablas de los neurólogos yo siempre me voy a la parte de la enfermedad no entonces yo pienso claro normalmente un neurólogo es el que tengo un niño por ejemplo con tdh y lo lleva el neurólogo pero tú es que estás hablando de aplicar la neurociencia en contextos profesionales como por ejemplo puede ser una empresa entonces a mí mi vocación a mí lo que realmente más me mueve en todo esto es el poder acercar en esta parte tan útil tan práctica y tan aplicable de la neurociencia a la vida cotidiana ya sea sobre todo en el mundo profesional que es donde yo desarrollo mi trabajo y luego a través de las redes sociales del blog de todo lo que escribo llevarlo un poco al gran público pues esa nuestra vida cotidiana no acercarlo a al día a día Fíjate que están preguntando por aquí que quieren que hables eso de los neurómitos de un libro que recomiendes que el libro hay que recomiendes para aprender de neurociencia pero entiendo yo pienso en mí ha aplicado al día a día que lo pueda yo entender bueno mi libro es muy sencillito en este sentido pues ya está pero pero con respecto a los neurómitos no hay ningún libro como tal este es un concepto que no es mío es de el concepto de neuro tonterías de molly crockett que de hecho hay un hay un de por ahí de ella que es muy divertido que habla de esto no que hay que tener cuidado con los titulares que muchas veces nos enteramos de algunas conclusiones por ejemplo el chocolate es un antidepresivo natural no pues esto es una neuro tontería no esto es hoy hubo un titular hace años que pues un periodista se quedó con ese trocito de párrafo de un contexto mucho más amplio y ya todos nos hemos quedado con eso no pero realmente detrás o sea tendrías que comer para que realmente hubiera un cambio sustancial en tu estado de ánimo unas cantidades tremendas no de chocolate de cacao puro y aparte también habría que ver si bueno habría que ver otra serie de cosas no me voy a enrollar pero que realmente no es tan así como muchas veces nos creemos no por eso hay que tener cuidado de que ir a las fuentes y tal libros sencillos por ejemplo para para enmarcar porque es cierto que es un campo que a nivel bibliográfico no es tan no es tan sencillo yo yo de hecho no me puedo leer un libro entero cuando cojo libros que van saliendo y tal voy leyendo trocitos cosas que me interesan vuelvo lo dejo porque es imposible leerte a no ser que estés estudiando seas un estudioso investigando entonces luego hay muchos otros por ejemplo hablando del campo no que entiendo yo que más les interesará a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo pues por ejemplo hay todos los libros de álvaro bilbao de álvaro bilbao son geniales porque el cerebro de niño explicado para padres por ejemplo no pues pues son libros súper sencillos pero muy rigurosos no o hay otro de nora rodríguez creo que es que se llama neuroeducación para padres no pues también es un libro muy riguroso y súper sencillo no por ejemplo si hay algunos por ahí que que bueno pues que merecen mucho la pena o hay otro también que a mí me gustó mucho pero espérate que no me acuerdo de la autora se llama amor maternal es como no lo sé pronunciar me acuerdo el apellido pero no lo sé pronunciar es que hard es como algo así g e r h a r t si mal lo recuerdo el amor maternal este me gustó mucho porque viene un poco a demostrar primero que que desde la concepción de desde la concepción los cambios que se provocan en el estado de ánimo como es la vida cotidiana de la madre embarazada de la mamá que desde que estamos embarazadas ya somos nuevas pues están haciendo provocando y moldeando el cerebro del niño no desde ahí ya se empieza a obviamente a moldear con la interacción con la madre y este libro también introduce mucho el concepto del trabajo con el apego con el apego y con el amor el afecto que es el gran olvidado en o el gran protagonista últimamente en la educación de los hijos y que ha sido durante mucho tiempo un poquito penalizado sí me estaba acordando yo ahora que decían lo de los libros que está no sé si es moda o no pero por ejemplo el de daniel sigue el cerebro en la palma de la mano que yo creo que es genial al de álvaro bilbao y de rafa guerrero que yo creo que ha sacado un libro ahora hace poquito me parece porque precisamente te iba a preguntar no sé si tú lo sabes yo había oído que teníamos tres cerebros en uno y ahora últimamente oigo hablar de cuatro cerebros en uno que que me cuentas tú sobre bueno esto es un poco también de un mito en poco neurotontería yo cuando cuando explico estas cosas y hablo de todos los mitos este es uno que se lleva la palma porque porque todo el mundo lo explica así y realmente la gente o sea las personas que los expertos o sea fisiólogos que conoce muy bien como está formado el cerebro como está estructurado se llevan las manos a la cabeza esta es una teoría que a finales de los años 70 pues bueno pues por más lean pues pues habló de ello para de alguna manera explicar cómo se podía estructurar el cerebro pero se ha visto que no hay una división tal del cerebro que no hay tampoco una evolución tal y como 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 se plantea no por capas y que y que el cerebro por ejemplo él habla del cerebro instintivo visceral no que sería el sistema reticular el límbico y el neocórtex no el más intelectual bueno pues por ejemplo para para el cerebro emocional es que para cualquiera de ellos tres necesitamos el resto del cerebro o sea no 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 funciona no cuando tú estás no funcionan como cosas estancas claro no estás desconectado del neocórtex ni está todo absolutamente integrado no igual que muchas veces pensamos que que el cuerpo va por un lado y el cerebro va por otro no es que el cerebro forma parte del cuerpo cuando tú haces deporte estás entrenando tu cerebro no bueno pues el cerebro es un todo que necesita de todo para poder funcionar correctamente entonces este tipo de divisiones no como cuando la gente habla no tú eres más de hemisferio derecho o más de hemisferio izquierdo no porque se te da mejor el lenguaje o eres más creativo o eres más analítico perdona pero no o sea la creatividad necesita los dos hemisferios el lenguaje necesita de los dos hemisferios área de broca la de vernic o sea marta yo cuando fíjate cuando yo le explico porque yo les explico a papá a los papás el cerebro la palma de la mano de daniel siguen y yo sí les digo que tenemos tres cerebros en uno antes de decirlo siempre digo lo mismo hay algún médico en la sala hay alguien que sepa de neurociencia porque lo que voy a decir seguro que no es científico pero sí que nos sirve para entender un poquito eso es más sencillo cómo funciona no eso es sabemos que no está claro puede ayudar efectivamente a entender que tenemos distintas maneras de procesar la información distintas maneras de relacionarnos con el mundo pero básicamente es eso una teoría que puede explicar de una manera sencilla poco cómo funciona el cerebro pero de ahí ya extrapolarlo como que que son compartimentos no diferentes y que eres más de uno o de otro no cuando empezamos ya a como a cómo se dice acá en encasillar a las personas no es que eres más visceral tu cerebro ahí es donde ya la liamos cometemos el error no eso no tiene nada que ver cuando tenemos niños con lateralidad cruzada no tiene nada que ver con no tiene que ver hemisferios eso no tiene nada que ver con lo de tú eres más de lenguaje tú eres más de matemáticas funcionas mejor no la lateralidad existe obviamente la lateralidad tiene que ver con 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 el ojo con la mano con el oído bueno con todo el cuerpo la pierna y es cierto que tiene unas implicaciones muy importantes y muchas veces en contra hay problemas de aprendizaje o más allá de problemas psicomotrices que que a nivel cognitivos a problemas de aprendizaje que tienen que ver muchas veces con la lateralidad la que es un tema muy serio y luego bueno están dejando por aquí preguntas aparte que están diciendo que eres maravillosa en porfi dejarlos si podéis en las preguntas porque le quiero hacer más a mira yo creo que que han puesto el nombre del sue su her heart y eso su del amor maternal o algo así digo dejar si queréis en el sticker de preguntas y ahora voy contestando porque te iba a preguntar aprovechando que hablamos de los tres cerebros en uno y tal y me ha venido a la cabeza lo de que últimamente oído mucho de que tenemos otro cerebro en el intestino o algo así similar sí en el sistema digestivo no hay gente que habla del estómago en el intestino pues sí yo yo no soy una experta en este tema tiene que ver con con la microbiota con las bacterias que tenemos ahí con los bichitos que de hecho tenemos muchísimos y efectivamente están empezando a bueno ya desde hace un tiempo a descubrirse cosas súper interesantes no el estudio de las cacas no como es tu caca qué bichitos hay qué bacterias hay te puede dar mucha información en este sentido sabemos que hay neuronas que conectan directamente y aquí yo por ejemplo recomiendo por daros fuentes y yo recomiendo ahí a nazaret castellanos que es a mí es que me gusta mucho recomendar gente de aquí de aquí sabes porque porque muchas veces nos vamos a que escriban en castellano de fuera de españa que hay muchísimos y el nivel es increíble pero es que en españa a nivel científico somos la pera tenemos gente que bueno pues que son muy cracks no entonces pues en este caso ella lo explica muy bien y es una buena fuente no para investigar en este sentido pero si es nazaret castellanos me la apunta que voy aquí tomando nota de todo lo que me cuentas vale y te iba a preguntar también entonces cuéntame eso lo de aplicar la neurociencia al aprendizaje porque estoy pensando yo te he visto post que hablas del sueño de hacer de descansar el cerebro que yo creo que no sé cómo lo explicas no como que el cerebro no sé que no necesita descansar pero hay que darle esos esas siestas del que son tan famosas de los españoles y resulta que tienen una función real sí sí la verdad es que mira cuando cuando hablamos de estos temas la gente como que se despierta mucho interés y fíjate que dices juegue que fuerte no que estamos hablando de dormir para que es algo como muy básico no pero sabemos todo sí pero es que hemos la higiene del sueño es una de las grandes perjudicadas en como yo digo la vida moderna no samis mis padres ya mis abuelos no tenían problemas de insomnio ni nada y seguramente si pensáis en vuestros abuelos tampoco probablemente lo tuvieran no es como que con todo el estrés la multiplicidad de cosas que tenemos entre manos el trabajo en casa fuera de casa vida social como que tenemos muchos frentes abiertos mucha información mucha incertidumbre todo va muy rápido y al final esto no impacta en nuestro sueño el sueño siempre es el gran perjudicado por eso es muy importante ponerle atención no darlo por hecho por eso se ha descuidado mucho no porque se da por hecho que bueno pues pues no duermo bien no puedo dormir o duermo poco hoy me acuesto tarde o mañana me doy un madrugón y tal ya lo recuperaré y no funciona así por o sea el sueño es la base de todo a mí me gusta mucho decir que por mucho que y me puedo poner yo de ejemplo o cualquiera de los que estemos aquí pero vamos por mucho que te sepas la teoría que te la sepas muy bien que tengas técnicas o herramientas incorporadas a tu día a día por mucho que medites que tengas un autocontrol que te mueves no sé qué tal si no has dormido bien la noche anterior has dormido poco no has descansado todo eso se va se suma vas a tener problemas de autocontrol te va a costar tirar del músculo de la fuerza de voluntad entonces es que el sueño es la base de todo y entonces es súper importante cuidarlo porque por la noche el cerebro de alguna manera se resetea no yo siempre digo hace hace poco publicó un reels hablando de esto no entonces un poco divertido pero que el día comienza la noche anterior a las 00 a las 12 de la noche el reloj se pone a cero entonces si quieres tener un buen día al día siguiente hay que cuidar la noche anterior porque ahí empieza todo no y porque empieza todo ahí pues porque tu cerebro ahí es cuando se resetea cuando procesa toda la información que ha recibido la lleva para un sitio para otro desecha lo que no le sirve almacena lo que sí conecta puntos que es cuando soñamos conecta ideas y además cuando soñamos no sólo relacionamos la información con 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 el pasado no sólo a nivel memoria sino que proyectamos hacia futuro escenarios por eso a veces tenemos sueños tan extraños no que no que no entendemos y aparte hay también un proceso de limpieza a nivel cerebral no el líquido cefalorraquidio sube sube desde desde la columna vertebral sube a nuestro cerebro realizando un proceso de limpieza de tal manera que todos esos tóxicos esas toxinas que hemos ido depositando a causa de bueno pues toda la química que en nuestro cuerpo por la noche se se limpia no se elimina todo eso es que se va regulando no claro es súper importante poder tener esa base cubierta ese ese pues eso ese soporte para tu cerebro para que al día siguiente pueda estar fresco y luego el tema de las siestas es diferente en el sentido de que no hay un proceso de limpieza no es tan completo pero se ha demostrado que periodos de siesta cortita o sea no estamos hablando de una siesta de una hora sino de siete de siete a quince minutos siete a veinte minutos algo así tu cerebro rápidamente procesa la información memoriza de tal manera que puedes continuar con tu día es como una especie de mini reseteo como si tuvieras el móvil o el ordenador un poquito caliente y bloqueado y de repente lo apagas y luego lo vuelves a encender pues algo parecido fíjate me vienen al hilo de esto que estás comentando me vienen dos preguntas por un lado parece que lo del insomnio es como una enfermedad moderna que yo no lo había pensado pero ahora que dices tú eso o sea antes no había tanta cantidad de insomnio o sea parece que tiene que ver con el estilo de vida que tenemos el tener ese insomnio y no poder dormir bien y luego la otra pregunta dime sí sí que es el tema del sueño o sea los grandes perjudicados por la vida que tenemos actualmente son el sueño el movimiento o sea el deporte tenemos que sacar tiempo extra para movernos tienes que irte a correr irte al gimnasio cuando hace años esto formaba parte de nuestro día a día porque andábamos a los sitios nos movíamos mucho y es otra cosa de las que se ha perdido y otro tema que nos ha traído este esta vida moderna es la procrastinación nuestros abuelos no procrastinaban nuestros abuelos hacían las cosas cuando había que hacerlas no lo posponían y se ponían a hacer otras cositas entonces ahí hay que aprender mucho de nuestros abuelos es curioso porque es un sinsentido estamos procrastinando muchas cosas pero a la vez nos estamos volviendo de la inmediatez o sea yo quiero un libro amazon quiero comida no sé qué un globo quiero o sea todo para allá y para ayer las fotos instantáneas y sin embargo para el resto de cosas hemos hemos tirado por procrastinar o sea en vez de hacer las cosas como dices tú en su momento claro pero la procrastinación entre otras muchas cosas tiene sus bondades quiero decir es es algo que ha surgido es yo lo defino y esto es mi manera de definirlo vale es un poco en plan súper sencillo y simplificando todo mucho que es bastante complejo pero básicamente tiene que ver con que es un mecanismo que tu cerebro trae y forzosamente te pide para que tú puedas de alguna manera enfrentarte a la tarea que tienes para ponerte creativo es decir se ha demostrado que para tener un pico de creatividad o para tener un momento bajar en este momento en el que tú de repente con estas ideas tienes un insight o ese momento en el que de repente te viene a la boca de algo que tenías a la punta de la lengua ese momento no en el que piensas con claridad y tal se ha demostrado que siempre 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 viene justo después de estar muy tranquilo y muy relajado y entonces procrastinar no tiene que ver con holgazanear vale porque una cosa es tumbarte y decir bueno hecho lo que tengo que hacer eso es holgazanear procrastinar es ponerte a hacer otras cositas que no tienen que ver y que normalmente no cambian nada me acabas de descubrir que soy muy procrastinada cada vez que tengo que hacer algo que hacer algo a otras cosas pero mira es o sea si eso lo utilizas a tu favor esto es una de las bondades de la ayuda me ayuda claro yo por ejemplo cuando me tengo que enfrentar una tarea difícil que puede ser escribir un artículo o pues que eso cuando voy a hacer un post o tengo que hacer una propuesta para un cliente ya sé que no me puedo poner directamente a hacer eso mi cerebro no puede tener ese salto de creatividad es imposible no se puede forzar yo no te puedo decir a ti ahora venga hazme una pregunta genial a ver si te ocurre algo porque no me acabas me acabas de alegrar me acabas de alegrar la noche estaba yo preocupadísima o sea que tienes que perder un poquito el tiempo para después ganarlo entonces si tú no te culpas y te dejas procrastinar yo yo suelo dejarme 10 15 minutos que me pongo a ordenar la mesa a contestar emails a ver viajes para cuando se pueda viajar a veces pongo la lavadora o sea lo que sea pero que como que estoy como incluso manualmente entretenida llega un momento en que mi cerebro ya se pone o sea mi atención se va al artículo que tengo que escribir es increíble entonces eso sí es esa inducción el problema es cuando te sientes culpable por estar perdiendo el tiempo entonces te estresas más lo pierdes más y al final no haces lo que tienes que hacer tardas más tiempo en hacer bueno así que hay que permitirse un poquito de yo en el libro le dedico un capítulo a esto en el libro entrar al cerebro pero lo llamo nadear hacer nada momentos de hacer nada momentos de perder el tiempo para después ganarlo si tú esto lo introduces en tu agenda en esos momentos en los que te tienes que enfrentar una tarea difícil es que ganas el tiempo es increíble sabes que funciona me hace gracia porque hace unos hace unos días subí yo un reels diciendo que habían escrito por fin el libro para dejar de procrastinar y puse mañana lo leo y os cuento y la gente me escribió y me dijo bueno que no nos lo has contado me has dicho que no lo contaban mañana y digo creo que he puesto el listón muy alto y estamos la gente deseando dejar de procrastinar y claro fija pero me ha encantado yo no lo sabía yo no sé a cuánta gente de las que nos sigue le hemos dado una alegría porque porque a mí me pasa y cada vez que tengo que hacer algo serio y que me requiere mucha concentración hago como micro tareas pequeñitas es contestar un email mirar un whatsapp no sé qué colocar la mesa pero claro yo me sentía mal pensando que lo estaba claro entonces cuando te sientas mal no funciona a tu favor hay que sentirse bien no no o sea yo me siento bien porque me ayuda pero yo pensaba no lo estás haciendo bien no lo estás pero ahora me ha dejado muy tranquila con lo cual ahora todo puede ser que ya no me venga la creatividad y lo otro que te iba a preguntar antes de que se me vaya lo del sueño es lo de las horas de sueño es muy personal porque yo estoy pensando sobre todo por ejemplo los adolescentes no que llega la adolescencia y parece que se cambian los ritmos de sueño cuántas horas tiene que dormir una persona como que bueno aquí hay muchas hay hay siempre estimaciones orientativas en la infancia en la adolescencia en la etapa adulta y cuando somos ya más más maduritos pues pues volvemos a necesitar dormir más es cierto que los adolescentes de repente como que vuelven a retrasan se vuelven como más búhos se acuestan más tarde que ahí hay un tema curioso y vuelven también a necesitar dormir mucho porque ellos siguen en un proceso de aprendizaje importante su cerebro sigue incorporando muchísima información y al final al dormir es cuando consolidamos todo ese tipo de aprendizajes por eso es súper importante el hecho de que de que les ayudemos también a no sea a tener unos hábitos de una higiene en el sueño pues eso no porque a mí me horroriza no mucha gente que me cuenta bueno y amigas amigos que me dicen juez que ahora los chavales pero con 3 12 13 años se ponen a jugar con las consolas y es la manera que tienen de interactuar con sus amigos están socializando sabes que realmente dices es que no es tanto que estén jugando están socializando y quitan horas de sueños acuestan tardísimo pero dices es que son todos todos los amiguitos o sea y este este tema es a mí sí que me parece muy 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 serio porque luego ya está sentando unas bases unos hábitos que en la edad adulta ya se mantienen también no entonces yo creo que este este tema que sí que tendríamos que ponerle porque cuando cuando cuantos cuántas horas más o menos se supone que deberían dormir pues mira a ver el cerebro en sí mismo o sea si nos ponemos lo aislamos y tal pues debería tardar más o menos vale por las distintas fases del sueño que tenemos y tal pues unas siete horas y media ocho ocho horas y media en terminar de hacer todo lo que tiene que hacer vale esos ciclos de sueño que tenemos que es lo que pasa que entre que te acuestas y te duermes pues a veces pasa poco tiempo pero a veces puedes estar mucho tiempo entre que tienes micro despectares que todos tenemos micro despectares o si te vas al baño o si te despiertas y ves agua o si tú estás durmiendo con alguien y se mueve y te despierta entonces muchas veces no tenemos ese tiempo de sueño por eso necesitamos un poquito más a lo mejor necesitas ocho horas y media nueve horas bueno cada persona es un mundo también es cierto que hay personas que se ha demostrado que necesitan que con cuatro horas ya está hay un tema genético hay un gen que hace poco salió un estudio japonés de una universidad japonesa que habla de esto no que hay un pequeño porcentaje de la población que tiene un gen que hace que vaya mucho más rápido el proceso cognitivo no que hay por las noches y que necesiten menos horas de sueño pero lo habitual es que necesitemos más tiempo y ya te digo como por la noche pueden pasar muchas cosas pues hay que intentar acostarse no llevarnos mucho al límite por la noche porque no sabes lo que puede pasar por la noche fíjate claro me estás contando lo de irse a la cama a lo mejor después de haber jugado con el móvil o de haber estado viendo el móvil como hacemos muchos adultos y eso también dicen que interfiere en el sueño no que el sueño no es igual de reparador cuando estás con las pantallas bueno ahí es sobre todo incide en la inducción al sueño la entrada al sueño no por ejemplo aquí yo también hace poco hice un reels sobre este tema porque justo este mes estaba hablando el mes de abril del sueño y explicaba esto no que que al final de alguna manera bueno lo primero es que la pantalla de los móviles o de las tablets y tal emite un una una luz que es como un tono azulado tú no lo percibes cuando estás viendo el móvil porque no se ve azul pero es muy similar a lo que el sol nos provoca vale entonces es como si realmente estuvieras pensando que es de día la luz del sol claro entonces claro aquí a nivel cerebral hay como un cortocircuito no como que se interrumpe los ciclos a nivel químico que se originan para para generar esa inducción al sueño no eso por un lado luego por otro que hacemos por la noche con el móvil pues muchas veces estás viendo noticias te pone nervioso con las noticias o viendo los temas pendientes que tiene calidad siguiente entonces te quedas como inquieto no entonces no terminas de desconectar y por la noche yo siempre digo a la cama siempre buen rollo cosas buenas no te vayas nunca a dormir con una discusión con tu marido mujer pareja quien sea pendiente con tus hijos porque no vas a descansar aparte que es una pena que no que no vas a descansar de la misma manera entonces para qué no para qué y entonces pues tenemos que intentar dejar un margen de tiempo sin pantallas antes de ir a dormir lo ideal serían dos horas unas dos horas antes de dormir cero pantallas no pero a veces bueno no aguantamos tanto tiempo pues aunque sea media hora pero no estés en la cama con el móvil que muchas veces lo hacemos no incluso lo usamos como despertador entonces tienes ahí la tentación te despiertas por la noche no te puedes dormir coges el móvil cras o error no hay que sacar el móvil de la habitación porque es una tentación muy inmediata y muy grande que me estoy acordando que yo conozco gente que se duerme con la tele puesta con ruido de música de fondo yo el caso más extraño que me encontré fue una vez en una reunión de padres y uno de los padres decía que él para dormir se tenía que dormir con el ruido de la aspiradora y bueno todos le miramos extrañados y dijimos con el ruido de la aspiradora y dijo sí pero no os preocupéis que no pongo la aspiradora yo la grabo la tengo grabada y me la pongo con el móvil y los costumbres cogemos no para bueno como a muchos bebés son muchos niños que les ponen el ruido del del secador todo esto no al final son a ver me ibas a decir el del latido cardíaco el del secador no lo habéis oído nunca no lo habéis oído nunca yo lo he oído un montón de veces de hecho tengo algunos amigos que lo hacen a ver si por aquí nos cuentan si lo han oído más porque si lo han oído lo del secador un montón mira es como yo creo que a mí no me gustan ese tipo de costumbres porque al final no necesitamos oír ningún ruido para para dormir eso es una cosa que nos hemos inventado que bueno pues hemos generado un anclaje ahí y ya está y se genera un hábito una rutina que te ayuda a relajarte pero deberíamos prescindir de ese tipo de cosas al final son como ruidos blancos que parece se parece a un ruido blanco que te puede mira yo por ejemplo hace muchísimos años tuve problemas de acúfenos que son unos ruidos unos pitidos en 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 los oídos y me ayudaba mucho de hecho tenía carpetas de música de ruido blanco no y entonces me ayudaba a neutralizar eso pero más allá si no tienes ningún problema en este sentido para qué utilizar una muleta para dormir no cuando tu cuerpo está preparado para hacerlo claro pero al final son costumbres y uno ya no sabe nos en qué momento darlo y que puede pasar están diciendo fíjate con el tema de las horas de sueño que qué pasa que nos pasa a esas personas nos cuesta tantísimo madrugar aún habiendo dormido en nuestras horas de sueño nueve horas será porque no es un sueño reparador quizá o claro bueno yo a mí el tema del sueño siempre cuando hablo de yo me salen muchas preguntas de este tipo porque es un tema que a todos nos afecta nos interesa es como muy muy cotidiano no y yo siempre digo oye si hay un problema vete con un experto porque no hay una cultura en este sentido de tengo dificultades para dormir tal la gente enseguida pues venga melatonina o no sé qué oye vete a hablar con el médico que te hagan un estudio no estamos acostumbrados a pensar que puede haber un problema ahí más allá de de que bueno pues yo que sé estar estresado no falte una vitamina claro 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 entonces eso lo primero después porque es que hay puede haber temas metabólicos puede haber temas de que tiroides puede haber temas de respiración de apneas un montón de hay un montón de casuísticas en este sentido a nivel respiratorio con que correlacionan con el sueño no entonces si no hubiera ningún problema vale yo lo que recomiendo porque muchas veces también son pues esas rutinas que cogemos yo siempre he sido por ejemplo también muy búho de acostarme muy tarde muy tarde porque recuerdo que con mi madre y mis hermanos el momento de irnos a dormir era estábamos juntos nos contábamos chistes rezábamos era como un momento familiar súper divertido y yo me acostumbraba por la noche pues como es el momento guay no y he tenido que aprender a generar una rutina diferente y a mí por ejemplo me ha ayudado mucho un truquillo que os puedo dar es el intentar bueno se pueden hacer muchas cosas no pero por ejemplo el para adelantar en la hora de levantarte y que no que te vayas acostumbrando eso céntrate en adelantar la hora de acostarte o sea en lugar de obsesionarte con tengo que levantarme temprano es tu dificultad ya son como objetivos indirectos pues céntrate en acostarte antes y cada día un poquito más un poquito más un poquito más o bueno cosas así que pueden ayudar no entonces tú has conseguido pasar de búho a ser a londra o sea ahora tú si madrugas bueno o sigues con tu rutina y te va bien te lo digo porque por aquí están preguntando jo yo soy incapaz de levantarme a las 6 o a las 5 como hace mucha gente y parece que si no te levantas a las 5 ya no eres una persona que que puedas trabajar bien mira ayuda mucho también tener un motivo para hacer esto yo por ejemplo he de reconocer que aún sabiéndome todas esas teorías y sé la importancia del tema del sueño y tal hasta la pandemia o sea hasta hasta que tuvimos el momento confinamiento duro no empecé realmente a transformar ese hábito y porque me empecé a levantar súper pronto me levantaba a las 6 de la mañana para conectarme con un tema que había en instagram además en directo que era bueno que hablaba el club de las 6 gente que se levantaba a las 6 de la mañana y entonces pues pues me ayudó muchísimo y luego me conectaba a otra cosa y entonces descubrí que ese era el tiempo yo ahí tenía casi tres horas para trabajar para adelantar un montón de cosas que tenía pendientes y que luego cuando se levantaba mi hijo pues yo ya estaba como mucho más tranquila porque claro teníamos a los niños en casa no entonces no hay nada como tener un motivo de peso y luego si puedes acompañarte de un grupo de gente que esté con esa misma inquietud que tú te va a ayudar un montón cogerte unos cuantos amigos y decir oye vamos a ponernos de acuerdo tenemos todos esta inquietud tal venga nos llamamos nos mandamos un mensaje a tal hora por la mañana tal para acostarnos y es muchísimo más de llevar llevadero vamos y luego descubres la maravilla de levantarte con el sol con las mañanas o sea son tan gustosas no sé cómo decir o sea están aprendes a disfrutar del desayuno despacito todo como no sé se empieza el día de una manera mucho mejor tienes la sensación de que tienes todo el día por delante no y vas como con otra velocidad y se agradece mentalmente se agradece el ir como más despacio aquí a la gente le entra sueño se están todos yendo a dormir porque han dicho hay que adelantar yo reconozco que yo me estaba levantando a las cinco pero me estaba yendo a las diez diez y media a dormir pero claro desde que hago los directos a estas horas y además yo no sé si a te pasa pero yo me activo y será por la pantalla porque después de además tengo talleres y cursos en broma dice esa y tengo talleres y cursos y claro me activo después de los cursos y me cuesta muchísimo dormir y qué hago me pongo con el móvil y ya no me duermo peor todavía ahí lo mejor es que te pongas con un libro en lugar de con el móvil con un libro que leer pero que no sea una novela que sea un libro ya me ha apuntado entrena tu cerebro yo llevo sin leer novela pero reconozco que es que para mí este tipo de libros son novela porque es que me encantan los disfrutar un montón entonces para mí es que esto es como un hobby voy a cambiar de tema porque tengo un montón de preguntas por aquí y no me va a dar tiempo hacértelas que dice la neurociencia sobre que las personas pueden cambiar que me interesa a mí mucho desde el punto de vista de la psicología bueno pues mira lo que se ha descubierto desde hace no mucho esto es un tema también relativamente novedoso es que porque antes pensábamos que sólo se morían neuronas a lo largo de nuestra vida y que con la edad pues pues vamos perdiendo capacidades y no podemos cambiar como que el cerebro se nos da y ya es así para siempre lo que se ha descubierto es que ciertamente hay un periodo en la vida de una persona de la persona en la infancia donde se estructuran muchas cosas y que son cosas muy estables y muy muy estables en el tiempo de alguna manera como una estructura una estructura de nuestro carácter y se van a mantener porque es lo que nos da seguridad lo que más hemos entrenado lo que más hemos cableado nuestro cerebro y casi que necesitaríamos una nueva vida entera para volver a cablear otra cosa pero pero sí que se ha demostrado recientemente todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad que no es sólo el hecho de que podamos hacer nuevas conexiones sino que incluso podemos generar nuevo o sea se ha demostrado por ejemplo que a través del deporte segregamos una proteína que en nuestro hipocampo que alimenta nuestras neuronas y que puede generar puede generar nuevo tejido y en ese sentido estamos toda la vida generando moldeando nuestro cerebro es cierto que hay momentos en los que esto es mucho más rápido también es cierto que hay momentos yo hace mucho tiempo leía una una investigación que me gustó mucho sobre por qué es más más difícil aprender idiomas cuando somos más mayores y por qué de pequeños se aprende mucho más rápido no y explicaban que es cierto que por un lado el cerebro es mucho más moldeable pero también que hay la motivación o el entorno es mucho más inmersivo suele serlo cuando eres pequeñito no con el lenguaje y que no tienes vergüenza que es otra variable y aparte muchas veces incluso es por necesidad como que necesito necesitas para relacionarte con otras personas y tal y como que de mayores tenemos vergüenza tenemos miedos muchas veces no es una necesidad es más un hobby a mejor no lo no lo vimos con tanta intensidad entonces no es tanto que nuestro cerebro no sea capaz sino que las condiciones el contexto no es el mismo entonces yo siempre animo que oye si quieres transformarte si quieres desarrollar tu cerebro y tal hay que tener espacios para para de aprendizaje constantemente constantemente esto tiene que ser algo que forme parte de nuestra rutina de nuestro día a día esos espacios para para seguir aprendiendo porque podemos seguir aprendiendo durante toda la vida y qué pasa con la con la poda neuronal en la adolescencia porque ahí también se produce un cambio no a nivel cerebral y claro esos aprendizajes y de hecho bueno hay una poda pero hay un o sea quiero decir hay un arbolado hay algún un montón de nuevas conexiones no rebrotes no tremendos no no es que sólo se pierda de hecho se ha demostrado que hasta los veintipico a veces veintimuchos de alguna manera el cerebro no termina de como que de la corteza prefrontal no que es la zona que tiene que ver con el futuro con la parte más racional no la que tiene que ver con pensar en las consecuencias de nuestros actos etcétera no termina de desarrollarse de todo hasta los veintipico por eso esto explica muchas veces porque con los chavales tú lo ves muy claro y dices pero como no lo puede ver como no le puede importar su futuro porque es que literalmente no no tiene la capacidad hay que ayudarles a desarrollar esta zona con preguntas explicándole las cosas o sea todo esto de esto porque lo digo yo porque si son como si pusiéramos trabas en el aprendizaje o perdiéramos oportunidades en todo esto lo cuentas en el libro marta el libro que estaban preguntando para mí que se entrena tu cerebro hablas todo esto de esa importancia de conocer el funcionamiento cerebral sobre todo para entender lo que estamos pidiendo yo me estoy acordando que lo digo muchas veces de cuántas veces a los niños pequeños les damos la caja esa de bombones de de los calendarios de adviento y les decimos pero sólo te puedes comer uno porque mañana toca otro y se come todos el primer día y al día siguiente te lo vuelve a pedir y tú dices es que ayer y no es capaz de planificar de posponer y no pueden no pueden no pueden no es que sea peor niño ni tal es que hay que ayudar hay que ayudar a que lo hagan que ayudarles a dar ese salto por eso es súper importante yo esto es algo que con con mi hijo desde el principio lo tenía muy claro hay que tener conversaciones con ellos que no sean conversaciones como si fueran tontos que muchas veces a los niños les tratamos como tontos y no le explicamos las cosas porque si es que no lo va a entender para que ya lo entenderá no 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 si es que lo entienden todo obviamente hay que adaptar el lenguaje no podamos por hecho que lo entienden y hay que explicar eso eso les va a ayudar primero entender luego a desarrollar la curiosidad y todo eso va calando va calando va calando va calando y eso es lo que les ayuda a cablear el cerebro a través de las conversaciones entonces esto es lo que has dicho que les ayuda a ese desarrollo de su personalidad que decimos que es más difícil cambiar claro es mayor cuando es más mayor y pues esto me lleva a hacer otra pregunta que qué opinas sobre pegar en la infancia y la creación de traumas que es algo que preocupa mucho a los papás si mira yo aquí respeto mucho hay personas que obviamente soy absolutamente en contra de esta filosofía o sea me parece el pegar a un niño aparte de que me parece una aberración es algo que porque no pegas a un adulto quiero decir vemos mal que hay una pelea que nos o sea tú estás comiendo de repente le pegas a tu amiga o sea entonces es es como una contrariedad tan grande no es hijo es encima que es mi hija ya mortal te pego entonces es un mensaje contrario que estamos viendo dándole y además a ellos les decimos que no peguen o sea es o sea es un poco dándoles porque a veces le das en la mano para que no pegue entonces a mí no me no me gusta pero entiendo entiendo que puede haber personas que que bueno pues que puedan aceptar que hay gente que dice no pues oye un como se hace un azote un tortazo a tiempo un tortazo a tiempo yo creo que un azote no va a traumatizar a un niño obviamente depende del azote y del contexto pero por qué te vas a arriesgar quiero decir a ver para qué para mí el pegar a un niño tiene más que ver con tu incapacidad que con la del niño tu propia incapacidad para para controlarte para regularte y para no proyectar y para poder explicarle o hacerle entender o que aprenda la situación entonces ante un azote el niño no tiene alternativa que te va a hacer te va a pegar a ti o no tiene alternativa más que callarse y tal entonces cuando basamos la educación en este tipo de actos lo que estamos haciendo es educar en la indefensión aprendida es que me estoy acordando Marta justo mira hace bueno hace unos días hablaba de lo de dar un azote y a la gente decía es que le das un azote y luego se queda súper bien y me escribió una mamá y me dijo es que cuando mi padre venía a casa borracho y llegaba y estaba la comida fría le pegaba a mi madre y sabes lo que hacía mi madre le pedía perdón y le decía no volverá a pasar y si mi madre se quedaba tan suave y parece que lo estamos repitiendo con los niños y mira se me pone el vello de punta solo de solo de pensarlo y además lo que dices tú no esa indefensión aprendida más que qué método educativo es el dar un azote donde donde pone que es un método educativo sobre todo porque es algo que ni siquiera vemos bien en un contexto público normalmente cuando alguien pega a sus hijos lo suele hacer en privado no no tú no vas por la calle es raro y si ves a alguien hacerlo todo el mundo mira como que ya no está bien visto entonces las cosas que sólo hacemos en privado es porque hay algo que no incluso nosotros sabemos que no están bien hechas entonces pues no sé yo por ejemplo fíjate a mí mi padre y no me importa decirlo es un amor y le quiero muchísimo y todos podemos despistarnos en un momento dado sólo me ha pegado una vez una torta y yo voy a tener cuatro y cinco años y me acuerdo me acuerdo y me acuerdo de que luego vino corriendo a pedirme perdón pero me acloto grabado una sola vez no es un trauma para mí pero yo creo que es que es lo único que me acuerdo en los cinco años o los cuatro años entonces es algo que emocionalmente es tan impactante para tus hijos que pero pero marta recuerdas lo que hiciste para recibirlo no es que eso pasa siempre eso es uno de los misterios del cerebro no que era justo lo que te iba a preguntar ahora el cerebro qué pasa que se queda con lo malo porque yo le pregunto a la gente muchas sobre todo con el tema del castigo y a te castigaron y me dice muchas veces me cayó una que habías hecho no me acuerdo pero me cayó una claro es que no hay aprendizaje ahí o sea es una pérdida o sea perdemos esa oportunidad de conversar cuando hay un castigo no hay conversación cuando hay un azote no hay palabra no hay conversación hay gritos pero no hay conversación entonces el auténtico desafío que tenemos con los niños son las conversaciones y yo sé que esto es muy difícil ello yo muchas veces el grito a mi hijo porque me cuesta estoy acá pues no he dormido bien así es que todo empieza por ahí entonces bueno no podemos ser ojalá fuéramos perfectos como padres pero en la medida de lo posible pues seguir una una línea una coherencia no porque fíjate si tú si tal qué pena porque es que se van a acordar mucho de eso no entonces para mí el gran trabajo y el gran desafío que tenemos nosotros ante una rabieta ante que ojo que las rabietas son absolutamente naturales y necesarias es lo primero para las de los padres son las de los niños las de los niños lo primero la primera misión que tenemos es no es controlar la rabieta del niño sino controlar mi propia frustración y mi propia frustración cuando es una rabieta en público de lo que pueden estar pensando los demás o sea a mí ahora ya llega un momento que digo y además me lo digo en la cabeza me la suda me la suda me la suda así de bestia porque yo soy una persona en la que sí que me gusta pues que mi hijo se porte bien y tal y de repente zasca no y se tira al sol y es como me la suda me las o sea porque es que si no ya empieza a hacer cosas raras entonces ahí es súper importante es como un momento porque la vida te pone para regularte en disciplina positiva eso le llamamos el baile de las travesuras que son todas esas cosas que se inter que se interponen en tu crianza en como tú quieres educar y es cuando tienes ahí esos ojitos no como yo digo que yo voy a la puerta del cole y mi hijo me pega una patada y están toda la madre diciendo venga a ver qué hace la de la disciplina positiva ahora que le ha dado al niño una patada no y estás como hijo esto hazlo en privado pero un público no que me dejas en evidencia no y la frase es me da igual me da igual me la suda y ya está yo soy muy bestia con la frase es que es muy bestia porque si hay veces que nos tenemos que decir cosas así como no pero así no te olvides es una claro es un anclaje es un anclaje necesario porque además te centras en lo que tienes que hacer yo me acuerdo mucho de álvaro soler me parece que era que decía que muchas veces apagamos el fuego con gasolina de si mi hijo está bueno en plena rabieta y yo empiezo es que estoy aumentando no entonces si yo me mando ese mensaje me parece importantísimo fíjate o sea que pues sí pero ojo que es importante también tener muy claro que los límites son súper importantes y que y que poner límites no están reñidos con con el afecto para nada es que pensamos que poner límites es eso te pego cuatro gritos y te estoy poniendo un límite no y y son súper importantes porque son los que realmente dan seguridad a nuestros hijos y les permiten crecer en un entorno seguro sabiendo lo que se espera de ellos o sea que es súper importante sí porque además es es lo que decimos es que tener las normas y los límites es algo con lo que nos vamos a enfrentar en el día a día y no le hacemos ningún favor a nuestro hijo cuando no le ponemos ni límites ni ni normas el problema es cuando en vez de ponerlos se los marcamos pues con un azote o con un porque no sabemos porque eso pasa también muchas veces no porque como has dicho tú no he dormido me destapado y no y no soy dueña de lo de lo que hago claro yo te iba a preguntar precisamente que tú en tu libro entrenar el cerebro hablas de una cosa que es la agenda arcoiris y a mí esto me gustaría que lo contaras un poquito porque para todas las mamás que nos tenemos que organizar y que somos empresarios y que qué es la agenda arcoiris bueno la agenda arcoiris a ver tiene que ver con es un concepto muy sencillo vale que no es mío obviamente tiene que ver con cómo podemos utilizar el hecho de que es importante que nuestro día a día hagamos de todo entre cosas que estimulemos a nivel eléctrico lo que pasemos por todos los estados posibles a nivel mental vale que tengamos momentos de estrés o multiplicidad multitasking no de esto de que tengamos momentos de desconexión momento social momento de movimiento momentos de foco momentos de sueño o sea como tener una agenda arcoiris es yo lo llamo así porque por ejemplo con el móvil en la agenda tú puedes ponerte colores en función de las actividades que quieras puedes tener como distintos calendarios dentro del mismo entonces yo trato de que mi semana y que cada uno de los días de mi semana tengan una especie de arcoiris que haya varios colores cuando veo por ejemplo el color de mi empresa de mi trabajo es el morado porque hace años nuestro logo era morado ahora ya no pero se ha quedado morado entonces cuando veo un día totalmente morado tengo que meter otra cosa porque sé que es que si no estoy trabajando desde la rigidez mental y el hecho de tener una agenda con todos tipos de estados mentales flexibiliza tu mente y sobre todo te ayuda a medio plazo a tener la capacidad de estar en donde tienes que estar porque si no si te acostumbras siempre a hacer el mismo tipo de cosas hay una rigidez mental y cuando cambias de tarea te quedas enganchado lo anterior esto explica porque muchas veces yo que sé has tenido una discusión de tráfico una bronca llegas a trabajar y sigues con el cabreo dos horas después o has pasado un día malo en el trabajo y llegas a casa y sigues con lo del trabajo porque tu mente de alguna manera está muy rígida y no tienes esa flexibilidad en tu día a día para ser capaz de pasar una cosa a otra con presencia no haciendo y estando tienes que estar eso está relacionado con lo de la multitarea marta o no necesitamos momentos de multitarea es cierto que o sea de multitarea de no de multitarea perdona sino alternar recibir eso es recibir distintos estímulos y tener cierto nivel de cierta presión cierto reto cierto desafío en el día a día vale hay una hay un estrés que es positivo que nos desafía que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y esto es necesario otra cosa es que como afrontamos ese estrés pues como yo ayer hablaba de esto no de una cosa a la vez no de foco foco y eso me refería no porque está era como que está muy extendido esto de que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez ahora la ciencia mano la ciencia nos dice que eso no es aconsejable y que no es posible que lo que hacemos es alternar la atención y es un tema que tiene que ver con la alternancia de hecho es cierto que las mujeres están más desarrollar esa capacidad por cómo es por la estructura de del cuerpo calloso que une los dos hemisferios tenemos muchísimas más conexiones neuronales más irrigación sanguínea y esto hace que tengamos más capacidad más agilidad para pasar de una información entonces te podemos podemos estar hablando un tema y mientras se nos ocurre otra cosa y te lo decimos y volvemos al tema y nos entendemos entre nosotras no y a lo mejor hay una persona un hombre está escuchando dice pero si estaba hablando de bueno es cierto que tenemos esa capacidad pero no quiere decir que en el día que en el día a día tengamos que estar haciendo esos malabares es que me estoy me estoy acordando del chiste ese que dicen que una mujer pone agua a hervir y mientras tiende la ropa hace las camas prepara la mochila del niño y un hombre pone agua a hervir y se queda allí a mirar a ver cómo hierve el agua en realidad estamos haciendo muchas muchas cosas no sí yo creo que a ver el hecho de la maternidad transforma nuestro cerebro transforma nuestro cuerpo y nos prepara alguna manera para esa capacidad de estar en muchas cosas y nos ayuda a ganar en productividad yo creo que cuando cuando eres madre de repente te vuelves productiva es increíble no y bueno la escuela la maternidad es una escuela de todo no de productividad de liderazgo tal y esa experiencia es cierto que no la tienen ellos más allá de los mitos no entre hombres y mujeres que es cierto que hay mucho mito pero es una experiencia real que no la viven no no viven esa transformación que vemos nosotras y además fíjate está estaba por aquí comentando claro y la maternidad además lo que nos hace y esto corrobora melón lo que nos hace también es que perdamos memoria que nos porque esto claro no bueno pero 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 ojo ojo que no perdemos o sea perdemos memoria o sea nos acordamos de más de los detalles curiosamente y perdemos como memoria social o sea es una cosa curiosa vale no perdemos toda nuestra memoria pero memoria social quiere decir que me olvido de mis amigas porque ya no salgo y no quedo con ellas todo lo que son las habilidades para reconocer o hacer nuevas amistades todo esto vale esto es una habilidad que tenemos hoy tiene que ver con con que lo hemos aprendido no está nuestra memoria como se hace pero al final de alguna manera conocer gente nueva estar con otras personas es una posible amenaza para nuestro foco principal que está en nuestro pequeño pequeña y todo lo que tiene que ver con este pequeño pequeña es recordado por nosotras cualquier mínimo detalle a qué hora si yo me acuerdo con mi peque cuando nació tuvo durante unos 67 meses reflujo además era reflujo oculto pero él no lo echaba era oculto entonces hasta que dimos con ello madre mía y tuvo que tomar durante unos un par de meses una medicación cada ocho horas y además que no me podía bueno pues yo es que me acordaba no necesitaba el reloj era increíble no y me decía mi marido cómo puede ser que estés tan despistada para unas cosas y para esto o sea es increíble no pues es que así se transforma nuestro cerebro entonces no es que perdamos toda la memoria a nos agudizamos o destinamos nuestros recursos memorísticos a un tema muy concreto y se descuidan en otros temas sobre todo en los ocultos también es verdad que dicen que te vuelves como con el oído más fino no y entonces oyes a los niños cuando se despiertan o eso tiene más que ver con el lado de la cama en el que duermes porque dicen que los maridos no es el lado de ellos bueno es cierto que en nuestro caso se agudizan todos los sentidos desde el olfato el oído es verdad no dormimos con el mismo nivel de profundidad pero esto no sólo nos pasa a las mamás biológicas a las mamás adoptivas también les pasa curiosamente no se despierta a nosotros como un nivel de atención diferente y aunque en el se ha demostrado que en el cerebro o sea no hay un cerebro paternal no 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 viven por lo menos durante el embarazo y los meses posteriores no viven una transformación como nosotras todavía no hay evidencias científicas en este sentido pero yo sí que es cierto que conozco a muchos padres me estoy acordando de uno de un amigo en concreto que que él es el que se despierta porque ella está tan cansada y pues bueno luego también depende mucho de cada papi pero pero sí es cierto que nosotras hay una transformación hay un tema muy curioso que a mí me fascina muchísimo que es que parece que las mamás nos enamoramos de nuestros hijos por eso entre comillas es fácil quererlos y el auténtico desafío es querer al papá es el auténtico desafío y donde hay que esforzarse por lo otro te sale solo y es que realmente hay una transformación hay una estructura del cerebro que es el núcleo a cummes que el núcleo cummes que lo que hace es que está muy vinculado con la experimentación del placer el refuerzo todo lo que tiene que ver con la motivación y esto hace que vivamos de alguna manera esa experiencia de enamoramiento con con nuestros hijos no es muy real porque yo cuando hablo con los con los papás con las parejas que se produce esa desconexión y esa separación tiene mucho que ver con esto que ponemos a los niños es como que nos enamoramos no sé si es el olor la química que también liberamos es esa transformación que hay en ese núcleo del cerebro que tiene que ver con con o sea lo mismo que cuando te enamoras de una persona hay una transformación y lo cierto es que a mí me gusta mucho decir que cuando te enamoras de alguien por eso cuando te enamoras de alguien se habla del periodo de noviazgo no somos novios no y en ese periodo no vemos novio 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 claro de ahí venía hay de venir seguro porque porque nos pasa y eso nos pasa a las mamás que nos enamoramos y es como que no vemos no vemos al papi que también está viviendo una realidad que es un auténtico desafío para ellos porque su cuerpo no se prepara como el nuestro no tienen esos nueve meses de adaptación ellos de repente por mucho que racionalmente sepan que van a ser padres tienen que hacer un esfuerzo es algo elegido consciente y entonces muchas veces no se lo ponemos fácil no igual que ellos tampoco nos lo ponen a nosotras pero creo que sé de hecho mi marido muchas veces dice jo me encantaría que se diga también a trabajar hace psicoterapia y me encantaría montar un grupo de hombres de padres para trabajar este tema porque nos sentimos muy solos y es verdad que hay también yo creo que ellos necesitan apoyo porque no les vemos no 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 les no les podemos ver es verdad que eso es un momento en el que y algunos se alargan y más cuando tienes un bebé y luego tienes otro y luego tienes otro y al final y por eso hay tantos casos que se habla que yo creo que daría para un estudio de maridos celosos no de cuando sienten celos de sus propios hijos fíjate marta que se nos ha pasado la hora hay por aquí un par de preguntas que por lo menos mira voy a contestar esta porque la han preguntado muchas veces que para cuando vas a hacer un curso de neurociencia ahí va madre mía pues os he de deciros que este tema que me preguntáis muchísimos mensajes privados me llegan y pues ya casi que me siento porque es verdad que yo en las redes sociales no ofrezco nada porque yo trabajo con mi empresa con con empresas y no no por ahí no pero ya casi que me siento en la obligación pero sea la responsabilidad de decir bueno pues a lo mejor sí que puedo puedo hacer algo no entonces pues sí que llevo unas semanas dándole vueltas a ver cómo cómo poder hacerlo como cómo poder ofrecer algo y porque si lo hago lo quiero hacer muy bien y pues incluso pensar no pues con qué gente puedo contar fuentes o sea que sí que sí que estoy maquinando un poco gracias por preguntármelo porque porque este tipo de preguntas pues es como jolín pues igual mientras sacas el curso puede ayudar a ir leyendo el libro entrena tu cerebro claro para irnos preparando ya ves que hoy en día hay tanta información interesante en en por internet es hay mucha neuro tontería pero también pero marta yo lo reconozco explicas también las cosas que la gente te pide ese curso porque tienes una manera de explicarlas y de llegar que se hace fácil por eso yo decía que cuando leemos neurociencia decimos pero luego hay tanto que nos implica en la vida y que nos puede facilitar no si la vida que es interesantísimo te hago la última pregunta y te dejo ir a dormir vale ya no cojo más porque si no dice porque pudiendo dormir más tiempo no consigo hacerlo parece que las seis a las seis de sueño ya mi cuerpo no quiere más a las seis horas de sueño ya mi cuerpo no quiere más pues no lo sé no lo sé no sé si eres marta no lo sé habría que ver qué te pasa es lo que decía antes a veces hay que acudir a algún profesional pero también puede ser que oye si para ti te despiertas bien y descansada y tranquila pues qué pasa por seis horas pues ya está a veces también el otro día mucha gente me decía hay no recuerdo mis sueños qué pasa eso no hemos hablado no es verdad pues pues si no están para ser recordados tienen una opción porque tenemos que estar obsesionados con que hay a ver si me acuerdo a mi sueño o sea que a veces pues igual está bien así no lo sé otra cosa es que esto te genera un problema y que digas jo me despierto cansada pues entonces ahí de verdad prueba mirarte porque muchas veces nos sorprendemos tema respiratorio tema metabólico alimentación o sea que esto es lo mismo que decíamos antes hay quien duerme nueve horas y se levanta con sueño y hay quien duerme seis y siente que no está durmiendo lo suficiente o a lo mejor sí que es lo que hablábamos no entonces si sientes que has dormido lo suficiente bueno pues nos vamos a ir a dormir que no te olvides del curso están diciendo por aquí así que no se puede procrastinar más ya nos lo has explicado cómo funciona así que en breve a ver si hay suerte y tenemos el curso tuyo de neurociencia mira lo voy a decir públicamente porque así lo hago lo voy a guardar me comprometo a hacer algo si no puedes hacer una cosa sencillita que sea la puerta de lo siguiente no tampoco hace falta que sea que sea top no podemos empezar por algo pequeñito bueno marta que muchísimas gracias por haberme dicho que sí por este ratito y que encantada de repetir y seguir hablando de neurociencia de neuromitos que me han encantado de neurotonterías vale y de y todo lo que todo lo que aportas muchísimas gracias a todos muchas gracias diana y gracias a todos y gracias a ti por todo lo que haces a través de tu cuenta que me parece súper importante súper necesario me encanta el enfoque y por eso te dije que sí bueno un besito a todos cuídate mucho muchas gracias chao 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 chao